Muy buenos días a todos, cuéntenme qué hicieron en las vacaciones, yo también les voy contando, les deseo un feliz año, un 2020 muy bendecido, muy prosperado y pues realmente los buenos deseos los recibimos, ¿verdad? Pero toca que esos buenos deseos sí se conviertan realmente en una realidad, porque no solamente basta desear, hay que ponerse en acción, ¿cierto? Y muchas de las decisiones que tomamos ahorita en enero, que es un momento donde empezamos a tomar decisiones, tienen que ver mucho con los resultados y yo no sé si ustedes, pero a mí me encanta cerrar el año y decir, wow, cumplí metas, cumplí muchos sueños, cerrar muy feliz y celebrarlo con unas ricas vacaciones, ¿ustedes qué opinan? Bueno, ahí por el chat me van contando, bueno, les cuento que yo pasé unas vacaciones deliciosas, muy descansadas, me desconecté mucho, si se dieron cuenta casi no, hay por ahí en las redes una y otra cosita, pero básicamente me dediqué a pasarla en familia, a disfrutar de mis hijos, de mi esposo, de la playa, de la costa que amo tanto, entonces pasé unas vacaciones deliciosas. Entonces les cuento y bueno, hoy realmente empieza mi trabajo porque estuve, como les cuento, dedicaba mucho a mi familia, a planear, a proyectar, a pensar, siempre hago, como les dije en las redes, hago un ritual, hago un balance y pienso en esas cosas que hice, que logré, qué ajustes debo hacer, qué cambios debo hacer y me fascina, me fascina proyectarme. Este taller lo hice porque yo les cuento que es una práctica que vengo haciendo hace muchísimos años, con algunos ajustes que vengo haciendo en el proceso y saben lo que he encontrado, que he cumplido muchísimas metas. Tengo una cajita donde voy poniendo mi collage de sueños y le pongo una fotito al lado de cumplido, ¿sí? Entonces muy chévere porque uno va realmente sintiendo que ha ido cumpliendo sus metas, nada más frustrante, nada más triste que uno siente y les voy a contar, hay una frase que a mí no me gusta, que me aterra cuando le escucho. Ah, ya estamos a 16 de enero, ya estamos a 20 de mayo, se pasó el año y no hice nada. ¿Se han escuchado esa frase? Es una frase, perdónenme, hoy voy a ser también un poquito cruel, ¿no? Porque les voy a pegar un poquito ahí en ciertas cositas. Es una frase horrible, es una frase de pobreza, porque es una frase que decir uno que se pasó el año y no hicimos nada, realmente eso es muy deprimente. Entonces realmente no puede suceder eso. En el camino de hacer este mapa de sueños, como les cuento, he cumplido muchísimos sueños, pero también he tenido que tener mucho cuidado porque dependiendo de lo que uno se proyecte hacer, se dan cosas inesperadas. Ahorita les voy a contar un poquito de eso, pero realmente quise compartirlo porque realmente es una muy buena práctica. Es una cosa que todo el mundo debería hacer y realmente no debe empezar el año sin que tú tengas sueños ni metas. No deberías permitirte nada más eso. El que no sabe para dónde va, no es que cualquier bus le sirve, porque ese es el dicho, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, no. El que no sabe para dónde va, no llega a ninguna parte. Imagínate que te montes en un taxi y te pregunta el señor usted para dónde va, no hay una idea, y pues luego te bajan del taxi. Entonces no llegamos a ninguna parte. Entonces ese taller realmente yo espero que lo prepare con muchísimo amor, con muchísimo cariño y espero que sea de mucha utilidad y que me empiecen incluso a compartir qué ha pasado con esos sueños, qué ha pasado con esas metas, porque va a ser un trabajo a lo largo del año. O sea, no solamente nos vamos a ver acá, sino que ustedes me van a ir contando. Entonces, ¿quién se dijo en el 2019? O sea, vamos a echar un año atrás. ¿Quién se dijo en el 2019? Este es mi año. Ahora sí voy con toda, ahora sí voy a comer sano, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a villar, ahora sí voy a ser diamante, ahora sí me voy a graduar. Bueno, ¿quién lo dijo? A ver, ¿quién lo dijo? ¿Se dijeron? ¿Se dijeron? Viajar a Prada con mi esposo, yo exactamente, ¿cierto? Uno se empieza a decir este, si es mi año y uno se proyecta, ¿verdad? Y les voy a contar, todos los días cuando nos levantamos tomamos muchas decisiones. Tenemos que tener mucho cuidado porque realmente los resultados dependen de todas las decisiones que vamos tomando todos los días. Cada día es una decisión, cada día son acciones que tú vas tomando y eso va a influir en tus resultados. ¿Y qué vamos a ver hoy? Básicamente, vamos a analizar cómo nos fue en el 2019, vamos a planificar el 2020 porque, bueno, ya lo que pasó, pasó, ¿cierto? ¿Qué debes evitar definitivamente en el 2020 si realmente quieres cumplir tus metas y con qué contamos para lograrlo? Antes, como les cuento que se han conectado personas que no me conocen mucho sino por redes sociales, entonces les voy a contar un poquito de mí. Yo decidí emprender hace 11 años, pues yo soy bacterióloga y tengo una maestría en marketing y dirección comercial, trabajé con muy buenas compañías, fui empleada y tuve muy buenos empleos. Sin embargo, llegó un momento en mi vida en que me tocó tomar una decisión por amor y mi decisión por amor era ser madre presente. Yo quería ser madre presente, pero además también quería tener tiempo para mi esposo, para mi hogar, para mí. Y pues inicialmente ese fue como el objetivo de emprender. Y de paso les digo, cuando tomen, todo lo que vamos a hacer hoy son decisiones que vamos a tomar. Y yo lo que les invito es a tomar decisiones desde el amor. Cuando tú tomas decisiones desde el amor, eres feliz, eres pleno, te vas a sentir increíblemente bien. Pero cuando tomas decisiones desde el ego, es decir, hay personas que, miren, yo me voy a comprar un carro y el carro probablemente no tengo para el seguro, no tengo cómo echarle gasolina, o sea, no estoy súper alcanzado de dinero, pero es que necesito el carro para que la gente me acepte. Muchas personas compramos carro por aprobación. Entonces, cuando tomamos decisiones desde el ego, esto lo aprendí y de paso les voy dando mentores que realmente pueden transformar sus vidas porque va a ser importante para lo que vamos a estar hablando hoy. Él se llama Sergio Fernández de Instituto de Pensamiento Positivo. Si algún día ve mi video, soy una fan, una admiradora y todo lo que dice, impacta enormemente mi vida. Y entonces, hacemos muchas cosas por ego, para que nos acepten, voy a comprarme una casa, pero entonces, cada cosa que tú vayas a hacer en la vida, piensa, o por ejemplo, cuando, me voy a comprar un teléfono, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un carro, me voy a apuntar a un título, me voy a apuntar a un ascenso, pero en todo eso, ¿qué decisión estás tomando? ¿Lo estás haciendo por ego o por amor? Cuando hacemos las cosas por amor, somos felices, somos plenos. Pero cuando está el ego, generalmente, el 90% de las veces genera infelicidad porque no estás pensando en ti, estás pensando en los demás. Entonces, yo tomé esa decisión por amor y fue ser madre presente por ellos, tenía que sacrificar un poco mi ego, mi carrera profesional, pero al final me di cuenta que realmente tomar esta decisión me llevó a ser una persona plena, feliz y a conquistar muchísimos sueños. Y bueno, ese fue como mi consigna en ese momento. Ahorita, quiero mostrarles en este momento todas estas diapositivas en donde puedo resumirles qué ha pasado en esos 11 años. En esos 11 años, he logrado cosas a nivel personal, a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel del negocio. O sea, he logrado muchísimas cosas. Viajar, tener ese dinero porque cuando uno se independiza y quiere ser madre presente, pues yo también quería recibir ese dinero que me permitiera solventar mis gastos, darme los gustos. Y bueno, como ustedes pueden ver ahí, ha sido una pequeña suma porque si pusiera todo, realmente he tenido unos 11 años de muchísimas satisfacciones en mi negocio que realmente me han permitido realmente poder cumplir muchísimas metas. Es más, cosas inesperadas que realmente. Miren, les voy a contar algo. Yo recuerdo mucho que cuando en algún momento en mi mapa de sueños había puesto que quería ir a un brucero con mi esposo. Y resulta que, bueno, lo puse en mi mapa de sueños. Yo no sabía cómo se iba a dar eso. Yo solo sabía que tenía que trabajar para esa meta. Y al poco tiempo la compañía lanzó un crucero de aniversario de 50 años. Y cómo les parece que me gané el crucero con mi esposo. Entonces, fíjense ustedes de que de alguna manera el tener, el proyectarse, el querer cumplir sueños te puede llevar a cumplirlos de manera inesperada. También ha sido interesante es que esto no lo he hecho sola, sino que lo he hecho caminando de la mano con un equipo de trabajo, un equipo de líderes maravillosos y maravillosas que, bueno, aquí no solamente yo cumplo sueños, cumplo sueños la compañía y también cumplen sueños muchas de las personas que están acá. Entonces, cada uno de nosotros, de las cosas satisfactores que tenemos es que podemos ir trabajando cada uno dentro de un mismo negocio, pero cada uno trabajando por sus metas y por sus sueños. Adicionalmente, el poder ser emprendedora me ha permitido poder diversificar mi negocio. Les voy a contar algo. Yo no tenía sueño de ser ni youtuber, ni influencer, ni nada de eso. O sea, realmente eso no estaba en mis planes. Cuando yo empecé en todo este tema en las redes sociales, básicamente lo hice porque siempre estoy muy atenta a las tendencias, ¿no? O sea, siempre estoy atenta a todo lo que viene, a todo lo que va a surgir. Y pues en ese momento dijeron hay que lanzarse al mundo digital. Y yo lo hice básicamente porque yo quería ayudar a mi equipo de trabajo. Entonces, hagan de cuenta que yo estaba contando con tener, no sé, 100, 200 seguidores para poderles ayudar en el negocio. Entonces, poderles mostrar videos, entrenamientos, tutoriales, en fin, todo lo que les permitiera poder trabajar. Y pues eso me abrió una puerta muy grande porque me permitió diversificar mi negocio. Hoy en día, adicionalmente, tengo mi tienda virtual de cosméticos. Entonces, eso es un, se llama La Tienda de Yoa, por si hay alguien aquí que la quiera conocer. Se llama La Tienda de Yoa, donde a través de La Tienda de Yoa, pues, vendo mis productos, me fascinan las ventas online. Entonces, tengo mi propio sitio e-commerce. Tengo además mi blog, que me ha permitido también monetizarlo, crear contenido y cumplir uno de mis sueños, para algunos que no me conocen, que no saben. Me encanta escribir, me fascina escribir. Y entonces, esta fue como la oportunidad de crear contenido a través de mi blog y me ha servido mucho para monetizar. También cumplí un sueño este año y es que aprendí a ahorrar, aprendí a manejar las finanzas y aprendí a hacer inversiones. Otra cosa interesante que he cumplido en mi camino de emprendedora es poder hacer conferencias, es poder dar charlas. También ahorita adicto cursos y consultorías en marketing digital desde cero para emprendedores principiantes. Entonces, digamos que es otro sueño que adicionalmente he cumplido con, digamos que he cumplido en este camino de ser emprendedora. Otra cosa es, como les dije, yo no me imaginaba, o sea, yo en estos momentos mi negocio es, mi negocio de red de mercadeo con Oriflain, en donde tengo una red de socios muy interesante. Y como les dije, creé todo este tema de las redes sociales por ellos, para ellos. Y no me imaginé que esto fuera a convertirse en algo muy interesante. Hoy en día prácticamente el 90% de mi negocio lo hago totalmente digital. Tengo muchísimos emprendedores en toda Colombia en la parte digital. Les voy a mostrar un poquito de qué sucedió. Como les cuento, yo estaba contando con 100, con 200 líderes que dijeran, bueno, vamos a conectarnos. Bueno, aquí les cuento que una de las cosas que hice fue trabajar en el tema de mi marca personal. Aquí, pues, tengo mi fanpage. Y bueno, tener hoy seguidores no es tan fácil como hace unos años. Entonces, aquí les quiero contar que, pues, miren, seguidores, pero además personas que realmente siguen mi contenido. O sea, no me imaginé tener más de 3,000 personas. Aquí tengo mi canal de Instagram, en donde también, también tengo más de 1,000 seguidores. Entonces, aquí también comparto muchísimo contenido. Aquí está mi canal en YouTube también, donde hago también muchísimos videos de productividad. Y les cuento una cosa que, una promesa que les hago este año es que voy a traer videos muy chéveres de productividad y emprendimiento que todos necesitamos. Entonces, me voy mucho con eso. Ya le he invertido bastante al equipo y, como les digo, no me imaginé jamás que esto fuera a ser tan masivo, que me siguieran tantas personas y me dijeran, oye, Johanna, tu contenido me ha servido muchísimo para mi negocio de otra compañía o de otro equipo de trabajo o para mi trabajo. Entonces, realmente me di cuenta que a través de esto estaba ayudando a muchísima gente y por eso decidí ser un poco más abierta a la gente porque realmente encontré un propósito y es que a mí me encanta enseñar y me encanta enseñar y me encanta que eso que enseño les sirva a las personas. Recuerdo mucho que había un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y era poder dejar como esa huella, como impactar, que si yo muriera hoy alguien dijera algo que dijo Johanna me sirvió para mi vida y ese sueño lo estoy cumpliendo a través de todas las redes sociales y de todo el contenido que subo en redes sociales. Entonces, lo pongo a disposición de ustedes para que les pueda servir y aquí también les voy a mostrar un poquito de mi blog. Este es mi blog, este es mi bebé, donde me encanta porque me encanta mucho escribir y donde también pues tengo mucha parte de mi trabajo. Bueno, entonces ahí les cuento un poquito de todo lo que vengo realizando en mi parte de emprendimiento. Hoy en día cuando me dicen, Johanna, ¿tú qué haces? Yo, Dios mío, digo emprendimiento porque realmente he podido a través de mi negocio diversificar y en todo lo que estoy haciendo me siento muy feliz y me siento muy plena. Y ahorita vamos a hablar del propósito, que no es lo mismo que los deseos y las metas porque es algo completamente diferente. Entonces, ahora sí, ya terminando de hablar un poco de mí, ahora sí que yo quiero que entonces hablemos de lo que nos interesa, a lo que vinimos, al mapa de sueños. Mi pregunta es, ¿qué quieres para este 2020? ¿Qué quieres? Y cuando uno empieza a pensar en qué quieres, hay que decir, no, no encontré los recortes, claro, porque no encontramos imágenes que tengan que ver con eso que deseamos. Y hay que tener mucho cuidado con las imágenes que ponemos porque podemos mandar un mensaje y ya vamos a ver que hay un tema de ciencia en esto, en donde es clave que el sueño esté muy bien, muy bien especificado, muy bien claro para nuestro sistema reticular. Entonces, miren, vamos a entrar con un poquito de ciencia. Y entonces, vamos a elaborar nuestro mapa de sueños. Como yo les dije, vamos a tener recortes, pero los que no tengan probablemente me dicen, Joana, no, yo primero como que quiero escuchar, quiero tomar nota y ahí sí sentarme y hacer mi mapa de sueños. Yo les invito a que se sienten en un parque o en un café. Tómense ese momento para ustedes. Hay deseos y hay sueños. Sueños, como por ejemplo, yo les decía, yo quería ir a un crucero con mi esposo. ¿Y por qué lo quería hacer? Porque nos hemos dedicado todo el tiempo a los niños y por ese año nos casamos y queríamos tener una segunda, alguna de miedos. O sea, tenía un porqué ese sueño. Y era un sueño porque en el momento, según mis posibilidades, no era posible, ¿cierto? Pero fíjense ustedes cómo trabajé por metas específicas, por objetivos específicos y eso me permitió poder cumplir ese sueño, ¿sí ven? Y están los deseos. Y los deseos, hay que tener mucho cuidado con los deseos porque los deseos, dice un libro llamado El hombre más rico de Babilonia, dice, los deseos son como semillas florecientes. O sea, todo el tiempo uno tiene deseos, deseos, deseos. Y toca tener mucho cuidado porque eso puede ser un agujero negro. El querer complacer todos nuestros deseos nos puede llevar a un problema financiero, a una frustración. Entonces, los deseos son cosas que florecen. Puedes hacer un ejercicio. Ustedes cuando salgan a un sitio o se les ocurra algo o van a un supermercado, un centro comercial, no lo compren enseguida. Anoten el deseo en una libretica. Yo tengo una libretica ahí digital donde anoto mi lista de deseos. Espérense tres meses. A los tres meses, cuando vuelvan a ver ese deseo y lo vean y como que, ay no, pero realmente como que, como que, no, no es que lo quieran mucho. Se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, que hay que tener mucho cuidado con los deseos. Pero hay cosas que uno dice, pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses, caramba, y es que lo necesito y lo tenemos aquí, 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 todo el tiempo. Quiere decir que es un deseo por el que vale la pena invertir un dinero. Entonces, tengan mucho cuidado con los deseos. Pónganlos ahí, pónganlos ahí, pónganlos ahí, porque ellos todo el tiempo florecen y florecen y florecen. Y uno de los problemas que tenemos y que puede influir en el cumplimiento de nuestras metas es que por complacer todos nuestros deseos nos alejemos del sueño. Vamos a suponer, Juanca, que me dice que terminó de especialista. Vamos a aprovechar, Juanca, para poner un ejemplo. Yo ya hice mi proyección, mi mapa de sueños, hice ya mis metas, mi lista de deseos. Y me encontré con Juanca y me dice, Joana, hay un diplomado de comida vegana el domingo, ¿verdad? Resulta que yo tengo como objetivo este año, o sea, uno de mis planes este año es comer sano. Yo quiero comer sano, quiero comer un poquito más de verduras porque soy negada para el tema de las verduras, pero ya me gustan, ya me gustan, como que me gusta el tema. Y él me dice, hay un diplomado este domingo, vamos a hacerlo, pero pues cuando ya me cuenta de que el diplomado dura 100 horas, que vale 1.800.000, algo así. Yo, claro, puede contribuir a mi meta, pero en este momento no es una prioridad en mi vida. O sea, es algo que yo sí quisiera hacer, pero en este momento no es una prioridad. Entonces yo no puedo, saco la tarjeta de crédito, no, sí, me voy a la... Y resulta que tengo ya unas metas definidas. Eso me puede distraer. Entonces él me decía, bueno, puedes pensar de pronto en hacer un día cuatro horitas, vas cuatro horitas en un cursito, eso sí me suena. Porque va de acuerdo con los planes que tengo, pero no me está distrayendo de las metas que ya tengo, que son realmente ya muy puntuales, no me distrae la meta. Y el invertir el dinero en otra cosa que tenía destinada para la meta puede hacer que yo no cumpla la meta, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no distraerse en eso. Entonces, si ya hemos definido qué queremos para este 2020, como les digo, hay sueños, hay deseos, ¿cierto? Hay propósitos, hay... Y estos son alimentados por pequeñas metas y por objetivos, ¿cierto? Entonces los vamos alimentando poco a poco. Ahora vamos a ver un poquito de cómo construir eso. Porque resulta que en el mapa de sueños, digamos que es parte de lo que es la planificación, o sea, no es todo, no solamente que tú pongas una cartulina o una pizarra o un tablero con todas las fotos y ya los miras y ya se te va a dar. No, ahí influyen otras cosas. Ustedes no sé si han escuchado últimamente en todos estos temas de superación personal, de todos los coaches, que nosotros tenemos que ser para hacer y después tener. Miren que mucha gente que se ha ganado la lotería y al poco tiempo no tienen nada y están frustrados, infelices. Porque se enfocaron tanto en el tener y no había el ser que no se prepararon para ese momento. Entonces el orden, el orden debe ser. Tenemos que trabajar en el ser para hacer y después tener. Entonces esto es importante porque si tú te quieres, quieres cumplir tus metas, debes convertirte en una versión mejor de ti mismo. Debes convertirte en otra persona. A veces no entendemos por qué no se nos cumplen las metas y es porque tiene que ver mucho con creencias, con paradigmas, con comportamientos, con formas de ser que bloquean, bloquean para que se den esas metas. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y por eso en el transcurso de este camino de emprendimiento que ya son 11 años, más de 11 años, yo tenía una gran pregunta. ¿Por qué? Habían personas que hacían, 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 hacían y no tenían los resultados. No, pues este estudió y estudió y no tiene resultados. Y eso me llamaba poderosamente la atención. Incluso yo lo expresaba en muchas charlas que yo decía, hay un factor X, hay un factor X que no sé qué es, por eso se llama factor X, pero no entiendo por qué. Y resulta que me encontré realmente con este tema de que hay muchas personas que no cumplen sus metas porque tienen que empezar a trabajar en muchos temas del ser. Hay personas que ganan mucho dinero y siempre están mal económicamente porque no han trabajado el tema del ser. Hay muchas personas que hacen y hacen y hacen y hacen y hacen y no tienen resultados porque tienen que trabajar muchos temas del ser. Entonces, la vida empieza como a decirte, oye, te voy a, y nos pone como en situaciones que nos empiezan a hacer pensar. Y hoy yo también quiero, quiero que tú te vayas no solamente con un paso a paso de cómo hacer un mapa de sueños, sino que te vayas también con inquietudes en tu interior. Porque yo lo viví, yo lo viví. Yo también tuve que pasar por muchas cosas que me inquietaron, que me hicieron reflexionar y decir, oye, algo me está faltando, algo no está bien, y eso me hizo reconocerme. Y cuando uno tiene verdad, cuando uno tiene claro que algo está fallando, uno puede tomar decisiones y acercarnos. O por ejemplo, cuando la gente piensa que la solución es la lotería. No, me quiero ganar la lotería. Pero hay mucha gente que se ha ganado la lotería y termina peor que cuando se ganó la lotería, que antes de ganarse la lotería. O sea, que ahí no está, no está en el tener, está en el ser. Vemos también muchos artistas que son muy famosos, que mejor dicho, ya tienen todo y se suicidan, se meten en las drogas, viven en soledad. Bueno, ustedes creo que lo han visto. Y fíjense ustedes que no, o sea, definitivamente no es el tener. Tenemos que trabajar en el ser. Por eso es clave que le demos prioridad este año a eso. Ustedes se acuerdan que el año pasado yo utilicé mucho una frase de agarre que se llamaba, comienza en ti. ¿Se acuerdan de esa frase? Yo decía, si quieres un cambio, comienza en ti. Y claro, la tomé de Oriflame porque fue un momento donde Oriflame la danza, yo también estoy como en eso. Yo decía, wow, estamos como conectados. Y todo el tiempo la dije, porque nosotros necesitamos, si queremos un cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces yo hoy nuevamente les digo que esa frase va a continuar. Porque si quieres un cambio, si quieres tener resultados diferentes, no basta que desees, no basta que quieras. Tienes que empezar a trabajar en ti, en tu ser. Y si no lo haces, la vida se va a encargar de darte señales con cosas que te sucedan y decirte, mira, tienes que hacer este cambio, tienes que cambiar esto. ¿Vale? Entonces, lo primero para empezar a trabajar un mapa de sueños es eso, trabajar en el ser. Y en el transcurso de la parte de este emprendimiento, yo me di cuenta de dos necesidades importantes. Antes hablaba de una sola, ahora hablo de dos necesidades importantes. Y me di cuenta que todo emprendedor, porque básicamente me dirijo esta charla a los emprendedores, tenemos dos dificultades. Porque si queremos, nos capacitamos y estamos listos, ¿verdad? Para conquistar el mundo. Pero tenemos un problema, la lista de contactos, a los clientes, a quién le cuento, a quién le digo, a quién le vendo, quién es la persona que se va a unir en equipo. Y el ser, ¿verdad? Porque muchas veces nuestro ser influye en eso. Hay personas que quieren, lo desean, se prepararon con todos los cursos, mejor dicho, todo, y no logran que la gente crea en ellos. No logran ese como, como que listo, yo me quiero unir contigo. No lo logran porque tienen que trabajar el ser. Hay miedos, hay inseguridades. Miren, hay personas que salen deseando que nadie los mire. Dicen, voy a buscar clientes. Y salen, voy a buscar mis clientes hoy. Bueno, ay, ojalá que no me atienda. Ojalá que la secretaria me diga que no está. Ya van con eso. ¿Y por qué? No, es que ya en el fondo es que tienen miedos, es que tienen cosas que no les permiten. O, por ejemplo, voy a llamar a estos tres clientes que están interesados en mi negocio, ¿verdad? Y cuando los van, ojalá que no me conteste, ojalá que no me conteste, ojalá que no me conteste, porque en el fondo hay cosas interiores que nos impiden. Si se dan cuenta, entonces hay, ustedes mismos van a ir, pensando, ¡guau! ¿Qué temas de mi ser tengo que empezar a trabajar? Otra cosa importante es que los libros, los audios, el tener ese hábito de todos los días de escuchar cosas que nos alimenten, que nos hagan reconocernos, como digo yo, nos van a ayudar a identificar también cosas en nuestra vida que no sabíamos que estaban mal. O sea, uno dice, yo no sabía que esto estaba mal, yo no sabía que no debía hacer esto. Entonces, también los audios, los libros nos van a permitir poder reconocernos. Entonces, yo creo que definitivamente esto no se les va a olvidar. Por eso, he identificado dos dificultades en el negocio, la lista de contactos y el ser. Y para ambos hay solución, afortunadamente, porque tenemos que trabajar en el ser para poder hacer como debe ser y ahí sí esperar el tiempo.